La mayoría de los estudios muestran que la probabilidad de morir como resultado de un arma de fuego es muy superior en los casos de quienes poseen armas en comparación con aquellas personas que no las poseen. ¿Pero por qué hablamos de todo esto? Pues aún resulta que el soldado de plomo parece que se fue a vivir a un país que ignora por completo su historia. No, pero utilizas un término... Ah, la plomoterapia. Ah, la plomoterapia. Ah, la plomoterapia. La plomoterapia. Eso se utiliza mucho en Venezuela y el coloquio, ese término, lo hemos acuñado. Perfecto, pero parece ser que en El Salvador sonó como muy chocante y la gente no lo tomó muy bien. La gran mayoría de quienes deciden obtener legalmente un permiso de porte o tenencia de armas de fuego lo hacen bajo la premisa de que esta medida servirá como protección ante la posibilidad de ser objeto de un crimen. Pero nada está más alejado de la realidad. Estoy, por supuesto, del lado... Esa es precisamente la imagen. Sí, soy conservador y por supuesto soy pro armas. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. La definición de patriota, según la Real Academia Española, significa persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien. Y curiosamente, para el dolor de muchos, en Nicaragua un patriota es casualmente un plátano maduro. El colmo de todo venezolano. Pero en este video no hablaremos ni de plátanos ni de maduro, pero sí de aquellos que se autodenominan patriotas, porque si nos regimos a la traducción literal del significado, estos autodeterminados patriotas están bastante, pero bastante lejos de la realidad. La razón por qué tocaremos este caso de patriotas y soldaditos de plomo, es que resulta que ha llegado a El Salvador una persona que manifiesta salió de Venezuela por una cosa, salió de Colombia por otra y en un par de días y a este ritmo, parece que ya no saldrá de otra que recién visitó, por cierto. Pero como se dice en el gran país del norte, cuando el presidente Nayib Bukele hizo un llamado a todos aquellos profesionales extranjeros altamente cualificados, como ingenieros, biólogos, astrofísicos, médicos, especialistas y podemos mencionar una gama de profesionales que les abrimos las puertas para vivir en nuestro querido país El Salvador porque son personas de bien. Pero será que entre los profesionales altamente descualificados que se están fugando a nuestro país a base de promulgar la violencia como la paloterapia o la plomoterapia, son dignos de tener una residencia temporal salvadoreña. Realmente, ¿en dónde está el concepto de patriota al cual se autodenominan algunos que solo llegan a ser soldados de plomo, que cada vez que disparan le salen puros cohetes soplacos? En este video daremos una respuesta al soldado de plomo que no solamente le gusta hablar de mujeres en El Salvador o en Brasil, por ejemplo, en donde existe evidencia en redes sociales que de tanto hablar de las mujeres y de los lobbies arcoiris, cuando posiblemente él sea también un multicolor. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. No puede lanzarse a la presidencia, entonces yo soy 100% venezolano. Yo tengo cédula de extranjería colombiana, yo tengo ahora la residencia. En Colombia tú puedes estar fuera dos años, después de dos años pierdes la cédula de extranjería, por ejemplo. La legítima defensa allí, en ese caso. No, pero utilizas un término. Ah, la plomo terapia. Ah, la plomo terapia. Ah, la plomo terapia. Eso se utiliza mucho en venezuelano, ese término lo hemos acuñado. Perfecto, pero parece ser que en El Salvador sonó como muy chocante y la gente no lo tomó muy bien, o al menos. Una parte, sí. Una parte no lo toma muy bien. ¿A qué te referías con eso? ¿Cuál era el mensaje que tú querías mandar con esa... Perfectamente. Bueno, yo me dirijo a los republicanos, porque yo soy de derecha, soy capitalista, soy patriota, soy antiglobalista, soy antiprogre, anticomunista, por supuesto está la médula. Estoy, por supuesto, del lado de los... Esa es precisamente la imagen, ¿no? Sí, soy conservador y por supuesto soy pro armas. Claro, han salido personajes, algunos le dicen de youtuberlandia, personajes, bueno, uno que está dedicado a recoger basura, otro que está dedicado a, dice que es como pastor cristiano. Entonces, salen a inventar de que yo los amenacé, de que yo estoy amenazando a Salvador, yo no estoy amenazando a nadie. Yo lo que digo en esa publicación es apoyo a la plomoterapia, a los delincuentes, a los terroristas, que es la legítima defensa de los uniformados. Cada año, las muertes por armas de fuego aumentan en muchas ciudades. La imagen de ciudadanos armados en lugares públicos, en el recorrido a sus centros de trabajo, o caminando en las calles aledañas a sus viviendas, se va convirtiendo en una estampa común del paisaje urbano latinoamericano. La gran mayoría de quienes deciden obtener legalmente un permiso de porte o tenencia de armas de fuego, lo hacen bajo la premisa de que esta medida servirá como protección ante la posibilidad de ser objeto de un crimen. Pero nada está más alejado de la realidad. La mayoría de los estudios muestran que la probabilidad de morir como resultado de un arma de fuego, es muy superior en los casos de quienes poseen armas en comparación con aquellas personas que no las poseen. ¿Pero por qué hablamos de todo esto? Pues ahora resulta que el soldado de plomo parece que se fue a vivir a un país que ignora por completo su historia. Por cierto, ignorante fue una palabra que utilizaste al referirte a una youtuber salvadoreña. Lo digo porque parece que igual que aquellos gallinas que no saben defenderse intelectualmente, acuden a la vieja confiable de las demandas para tratar de intimidar de una o de otra forma. Pero como dicen en el gran país del norte, anywhere. A mí nadie me dice gallina. Entonces creo que la actitud de ese señor que me llamó gallina, que me llamó gallina, él está en Tennessee, yo le dije, bueno, yo estoy en El Salvador, cuando quiera podemos conversar y vernos cara a cara, y me dice porque yo soy una gallina, no entiendo cuál es el ataque fortuito de estas personas, con las cuales simplemente yo le mando mensajes, le dice, mira, te doy una advertencia amistosa, evítate problemas legales. Desconocer nuestra historia y no ser empático ante el dolor que pudo provocar un arma en los años 80, con un conflicto armado que provocó un éxodo de salvadoreños por miedo a la muerte, y consecuentemente un arma ha sido lo que ha provocado la muerte de más de 125 mil salvadoreños por medio de las pandillas. ¿Y a qué voy? Yo apoyo la segunda enmienda de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en mi país, Venezuela, Chávez desarmó a la población para instaurar una dictadura. En Cuba, lo primero que hizo Fidel Castro fue desarmar a la población. Yo no tengo problemas en apoyar las armas. Pero como el soldadito de plomo se autodenomina patriota, hay que ser un portador de un arma. No entiendo. ¿Dónde está en su definición buscar el bien por medio de las armas? Cuando precisamente en un país como El Salvador, el uso de las armas es legal, por una ley de derechos fiscales para el otorgamiento de licencias y permisos para el control de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares, que fue emitido por Decreto Legislativo número 19, de fecha 9 de junio de 1994, publicado en el Diario Oficial número 127, tomo número 324, del 8 de julio del mismo año. Que por cierto, ahora que los diputados andan buscando cómo limpiar su craso error del silencio, deberían de derrogar el uso de armas a personas civiles que data de 1994, donde de todos es conocido que quienes eran dueños de estos negocios fueron hasta presidentes de la cli carenera. Pero no nos salgamos del tema del soldadito de plomo. Regresemos, vengamos. Mostrar un arma en redes sociales, aunque sea de juguete, se llama apología del delito. Estamos seguros que la Policía Nacional Civil aplicará los tres doritos después. Y no se confundan o no confundan a la gente como la anémona de los mocos verdes que hace una comparativa con el mismo presidente Bukele. Anémona, mira, te explico bien. Porque para ser imbécil no se estudia, pero tú te graduaste con honores y con corona. El presidente Nayib Bukele es el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas. Y el otro es un soldadito de plomo. Punto y seguimos. Pues también resulta que el soldado de plomo, la palabra gallina, le resulta ofensiva. Y este mismo tiene un largo historial de ofensas a otras personas, especialmente a mujeres. Para muestra, un botón. Se filtran fotos de la activista conservadora brasileña anti-Bolsonaro y anti-Trump que demostrarían que trabaja dando masajes con final feliz. Buenas noches a todos. Me llamo Rafaela de Brasil y vengo acá a denunciar a Eduardo Menoni de Venezuela que mezcla las cosas con el personal y sale a inventar mentiras utilizando un perfil falso con el nombre de Alicia de México siendo que me llamo Rafaela, yo soy de Brasil. Las fotos de ese perfil de Facebook fueron publicadas después de mis viajes entonces no hay ningún sentido. Yo fui a viajar a Dubai con 16 años, no tenía 18 y solo puedo viajar sola a otro país con 18 años. Entonces es muy masista de su parte y sale a inventar cosas sobre mí. Buenas noches, hablo Rafaela de Brasil. Yo tengo Twitter, ustedes saben. Yo hablo español, entonces voy a establecer las cosas. Hay un venezolano y su única cosa en la vida es publicar contenidos sobre políticos para sobrevivir porque no quieres vivir en Venezuela, no quieres luchar contra Maduro y se dice tan anticomunista y está en el país de nosotros. Entonces te digo algo, ¿cómo que vas a creer que soy yo haciendo masajes? Siendo que el perfil le está diciendo que es de México con un hombre que no es mío. Yo viajé a Dubai con 16 años, con 16 años no puedes viajar sin tus padres. Yo viajé a Dubai con mi madre, no necesito de estas cosas, entonces es esto. No solo basta las ofensas a las mujeres, también a los youtubers salvadoreños de los cuales de manera despectiva les llegó a decir hasta recogebasuras de una manera sarcástica y ofensiva en una entrevista realizada con el periodista Nathan Bacchis en Las Cosas Como Son. Me ha dicho un señor que recoge basuras, no voy a mencionar nombres porque no voy a dar fama en temas polémicos. Este señor, él recoge basuras, este señor, él recoge basuras. Meterse con una persona que recoge la basura es de lo más bajero que he visto en este mundo. Ya no solamente realmente contra las mujeres, ahora también contra aquellos que andan recogiendo la basura. Te puedo asegurar, soldadito de plomo, que estos son más patriotas que tú en un 100%, porque ellos sí quieren el bien para su país, no como otros que llegan de otros países para actuar como pandilleros portando armas y haciendo público apología del delito. ¿Cuántas personas quisieran llegar y conocer El Salvador debido al modelo Bukele? Pero al ver locos como este que se dicen ser patriotas y hablando de la segunda enmienda cuando se vive en El Salvador y no en los Estados Unidos, tu conducta es totalmente intolerante porque provocas miedo a las personas, más sabiendo que involucras a los diputados como personas que dices que te ayudaron en todos estos procesos. Me pregunto, ¿se pronunciarán nuestros héroes del silencio? Lo que yo muestro, mira, fíjate que yo no he entrado en la disputa de estos mismos señores de YouTuberlandia que están todo el día criticando a los diputados, por ejemplo. O sea, yo creo que si tú vas a acusar de corrupción, porque a mí me llegaron, este es un recoge basura que a mí me vale cinco, se llegó a decir que yo estaba involucrado en corrupción o que los diputados estaban involucrados en corrupción porque supuestamente me iban contratado. Bueno, él tendrá que demostrar quién es. Y por último, y no menos importante, meterte con la diáspora y decirles que no sabes lo que pasa en El Salvador, esto ya es del otro. Un poco de cuenta falsa, que no se atreve, y más, muchos hermanos salvadoreños me dicen, Eduardo, esa gente que ni siquiera está en El Salvador. Muchos de ellos están en los Estados Unidos y ni siquiera saben lo que se vive acá en El Salvador. Ni siquiera saben lo que se vive acá en El Salvador. La diáspora salvadoreña, para que te enteres, porque parece que aparte de gallina te gusta que te pongan los huevos, nuestros hermanos salvadoreños representan el 25% del motor económico en nuestro país. Las remesas familiares son ese 25% del producto interno bruto. Tienen todo el derecho, pero todo el derecho de opinar a favor o en contra porque nacieron en ese pedacito de cielo llamado El Salvador. Los salvadoreños, que son youtubers, que vienen de YouTuberlandia, como tú lo has denominado, al menos tienen la capacidad de hacer algo por su país. Verdaderos patriotas que buscan un mejor El Salvador, no como otros que requieren de tres personas para tirar un par de cohetes soplados. Primero dice él ser cristiano. Creo que es un mal cristiano y algo que no está en la Biblia es atacar, mentir. Está en los mandamientos primero no mentirás y luego está amarás a los demás como a ti mismo. Y por cierto, ya que mencionaste la Biblia de amar a tu prójimo como a ti mismo y utilizaste también el mandamiento de no mentirás, solo te recuerdo que también podemos hablar del mandamiento no matarás. Y si nos ampliamos más en la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice lo siguiente. No más lo decía por un par de palabras nada más, no te preocupes. Y eso que no hablaré del versículo que habla de aquellos que son escondidos y asolapados de la comunidad arcoiris, porque yo sé que después publicarás en X que te hemos exigido. Mi música me hace perder mis miedos y por ella soy libre. Ya todo tiene sentido. Solo se casó con una chica colombiana para poder tener los papeles en Colombia. Hermanos de la diáspora salvadoreña, no dejemos que este tipo de soldados de plomo promulguen el uso de armas en nuestro país, porque ya ha habido mucha sangre derramada en nuestra tierra. Aparte no podemos decir que vivimos en el país más seguro del hemisferio occidental y apoyando un proyecto aportando un arma de fuego o de juguete como el mismo soldadito de plomo. Hay que ser coherentes y consecuentes en la vida. Pero ese tema ya es para personas mayores. Y el que entendió, entendió. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Suscríbete. Política y fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. El dinero alcanza cuando nadie roba. Suscríbete. Opiniones y más. Política y fe, vista de otra manera. ¡Damos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!